¡Suscríbete al canal! ¿Para qué? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Arrancamos este read word Número 9 Este Manuel de Soto En el puesto número 9 se encuentran Emanuel de Soto con Antonio Carrera En el puesto número 9 se encuentra Emanuel de Soto con Emanuel... Parece Frida ¿Cómo que Frida? Sí, te ves así como Frida Me gusta, me gusta Ok ¡Frida Kahlo! ¿Conoces a Frida Kahlo, güey? Sí, sí la conozco Pero ella se distingue por sus ejotas Y yo no tengo su votación Una excelente colaboración Un video El número 8 es para Daniel Carrillo ¿Qué? ¿Antonio Aguilar? No Antonio Aguilera El número 7 es para el remix oficial de Gerardo Rivera Tema súper energético Tema súper energético Puesto número 5 En su tema original llamado Europe Version Llamado Tenemos el EP con los remises Remises Las chadas Remises ¡Nueva sesión! ¡Nueva sesión! ¡Nueva sesión! No, pero para hacer un moño ¡Hola! No, pues no sabe Miren, no sabe No sé hacer un moño Diana Y todo se está grabando ¡Claro que sí! En sí, todo el EP con el original Y... En sí, el EP con el original Y los remises Track que no te hará Ya estamos en los tres primeros lugares Llamado Mone Mone Succes Lame Lame ¡Mira mis leones! Esa es otra cosa Otra vez Llamado Mone Succes ¡Mira mis leones! ¡Mira mis leones! ¡Mira! Si Adelita se fuera En un... ¡Hola! Si Adelita se fuera En un... ¡Oh! 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 Con su tema original Llamado ¡Oh! 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 Del 2009 a la fecha Bajaron 14% accidentes de verano En Jalisco No, pues ya no tienen para irse a las vacaciones Y esto es Información de cura Suman 386 infracciones a transportistas por alza a precio ¿Ve? Alza a precio Por alza a precio en pasaje en GDL No sabe leer A ver, voy a tirar No, no sabo leer No sabo Nomás leí la Biblia de chiquita Y pedacitos Y pedacitos ¡Ya! Ok Ay, lo chequeó yo y se orina Por eso es de nervio, no sé por qué Nunca se lo he podido quitar Por eso no lo tenemos aquí dentro de la casa Porque se me da Eh... Confesiones de... Del Chopper, eh Chopper es su perro Ah, les cuento un chiste A ver Le van platicando a los muchachos Ah, ya se lo sabe Le van platicando a los muchachos por acá Le voy a decir una rata ¡Oye! Que tu mamá... Ah, no es cierto, ¿eh? ¿Qué? Es que yo por el chapulín colorado ¿Qué? Le van a dos muchachos por la calle caminando Y le diste uno al otro Oye, fíjate que iban dos putas en una moto Y que se cae tu mamá ¡Ja! No mames, wey, es que la calle es bien pendeja para mañana ¡Ja! 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 Va a Facebook En el cual presenta su nuevo proyecto llamado Plast... Chopper En el cual presenta su proyecto llamado Plastic Chopper Y los comentarios que más tengan ¿Comentario? Que es... Reverts Music Gmail Arroba Arroba Gmail En el correo electrónico que es... Reverts Music Gmail No olvides suscribirte en la parte de aquí de arriba ¿Va a ser aquí o va a ser acá? Facebook.com Diagonal Reverts Music Oficial Con doble F ¡Lo dije bien! Y estrenando un nuevo tourer de la página web que es... Reverts Music Arroba Reverts Music Arroba 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 Si le haces así, ¿no? No, pero es... ¡Ahora! Arroba Arroba No, madre Arroba No No Otra vez No 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 Arroba No 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 Puedes seguir en Facebook Pero yo no quiero que me acosen Si te han acosado Bueno, pues entonces nada más despídete Mi nombre es Diana Jiménez Subí el oficial ¿Ah, está ahí? O sea ¿Ah, está ahí? Todavía ni... Eso lo voy a poner Otra vez Mi nombre es Diana Jiménez Subí el oficial de Reverts Music Me puedes seguir en mi Facebook que es... Diana Jiménez con doble I ¡Montilla baila! ¡Qué duele! ¡Baila quebradita! ¿Quiere que baila? De bailar quebradita No es el mes del amor ¿Tú? No, tú ¿Tienes entrar a tu novio? ¿No? No, 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 no Por eso... Por eso me... este... Por eso me hizo raro que pusieras en el país que tenemos una relación ¡Sass! ¡Que pase señorita Laura! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Ah, ya se las gane! ¡Que pase! No, 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 no! Una Hub, ¿Amas, la gana! Mmm... ¡Que pase! ¡Que pase! Gracias por ver el video.